...de la República por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley. Es el titular de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, al advertir al presidente de la República lo que podría pasar si no acudía a su mesa legislativa. Pero al siguiente día aclaró que no se refería a que lo puedan llevar con la fuerza pública. No, yo creo que todos estamos claros que a eso hasta ya no podemos llegar. Más bien explica que lo que dijo tenía que ver con que si un funcionario público no informa a la Asamblea, podría caer en causal de juicio político. El presidente Guillermo Lazo sigue siendo un funcionario público y en el marco de eso, la Comisión el día de mañana resolverá lo que tenga que resolver. Creo le recuerdan que hay causales específicas en la Constitución para enjuiciar a un mandatario. El intento de que esto se convierta en un show político en donde los que defienden delincuentes y defienden prófugos quieran indagar o hacer escárnio del presidente de la República y eso no va a suceder. Cabascango es ahora más cauto hasta la hora de hablar de la parte medular de lo que investiga la Comisión. Nosotros estamos en un proceso de investigación de los documentos divulgados en el caso Pandora Peppers. No estamos en un proceso de investigación del presidente Guillermo Lazo. Yo creo que hay una mala interpretación. La convocatoria del presidente, sin embargo, se mantiene para este viernes, solo que no a las 8 de la mañana, sino a las 10. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, demandó a uno de los jueces del tribunal...